Si ellos viven en diferentes frecuencias de vibraciones, entonces, quiere decir que existen en otras dimensiones, en nuestro universo, e incluso en nuestro propio mundo, y por eso no los vemos. En algunas creencias espirituales se habla de que los maestros ascendidos pueden existir en dimensiones diferentes a la nuestra, o en un plano de existencia diferente al físico. Estas creencias sugieren que estos seres están fuera de nuestra capacidad de percepción y por eso no los podemos ver con los sentidos físicos. Sin embargo, estas creencias no tienen una base científica comprobada y no hay evidencia de la existencia de dimensiones o planos de existencia diferentes al físico conocido. Es importante mencionar que la idea de dimensiones y planos de existencia diferentes es un concepto utilizado en algunas teorías científicas, como la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría de la relatividad general, pero estos conceptos son utilizados para explicar fenómenos físicos y no para hablar de seres o entidades espirituales. Es importante mencionar nuevamente que las creencias sobre maestros ascendidos, dimensiones y planos de existencia diferentes al físico son subjetivas y no tienen una base científica comprobada. Sí, pero el hecho de que no podamos verlos no significa que no existan. Es cierto que la falta de evidencia observable no prueba la no existencia de algo. Sin embargo, en ciencia, la existencia de algo se basa en evidencias y pruebas que pueden ser medidas y analizadas, y no en creencias o suposiciones. La ciencia se basa en la observación, la medición y la experimentación para establecer teorías y principios. En cuanto a la existencia de seres espirituales como los maestros ascendidos, no existe evidencia científica que los compruebe. No hay medidas ni experimentos que puedan ser utilizados para demostrar su existencia. Estas creencias son subjetivas y pertenecen al ámbito de lo espiritual y lo filosófico y no tienen una base científica comprobada. Es importante mencionar que cada persona tiene derecho a tener sus propias creencias y opiniones, pero es importante diferenciar entre lo que es basado en hechos comprobables y lo que no lo es.